Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com En este video les voy a hablar acerca de cómo crear campañas para tus productos de Hotmart y publicitarlas en Facebook Muy bien, mi primera recomendación es que tú escojas los anuncios ganadores para ello vas a crear una campaña de interacción, porque hay que crear una campaña de interacción en Facebook, porque esas campañas a tus anuncios van a hacer que obtengan unos likes que obtengan unos comentarios y eso va a ayudar a cuando tú vuelvas a utilizar ese anuncio en otro video explico cómo volver a utilizar un anuncio que tú hayas puesto previamente en funcionamiento entonces ese anuncio al tener unos likes y unos comentarios pues va a ser muchísimo mejor al momento de utilizarlo en una campaña de conversiones entonces, ¿cómo escoger ese anuncio? pues escoges tu producto en este caso vamos a escoger el de comida hindú escoges un solo interés ¿cuál sería ese interés? pues el que más esté relacionado con tu producto si vamos a hablar de cocina hindú pues entonces lo más razonable si el producto es de cocina hindú pues lo más razonable sería que el interés tenga que ver con la gastronomía de la India es este, sería el interés más razonable para escoger si no existe ese interés razonable directamente relacionado con el producto pues entonces escoges uno general por ejemplo acá, cocina este de cocina no es ni tan gigante como este de comida que es demasiado general pero tampoco es tan específico y directamente puede ser relacionado otro por ejemplo serían recetas digamos el interés de recetas puede ser utilizado también acá para mirar cuál funciona mejor bueno pues entonces pones todos tus intereses y luego de que pasen 24 horas pues entonces tú vas a empezar a mirar los resultados obviamente pues si estos no se han mostrado y no han dado resultados pues entonces pausas los que ya dieron resultados y dejas los que todavía faltan por dar unas métricas ¿si? y escoges ya al final cuando todo esto esté lleno escoges los que mejor digamos ordenas primero de mayor a menor el coste por mil impresiones ¿si? entonces acá el de este de acá es el anuncio de mejor rendimiento de todos es decir ¿por qué? porque tiene un buen coste por mil impresiones no es tan alto y el CTR es alto ¿si? este CTR si tiene es una buena métrica este si debe ser alto y este tiene que ser bajo y el coste por crimen que está bastante económico pues entonces ese es el que nosotros vamos a escoger podemos también escoger este segundo anuncio ¿si? también tiene muy buenas métricas y ya con ese anuncio ganador tú vas y creas una campaña de reconocimiento de marca esta sería la segunda parte de la estrategia de reconocimiento de marca y esta campaña de reconocimiento de marca vas a escoger intereses y por eso acá hay una investigación de intereses y están clasificados según por ejemplo ingredientes influencers todas esas cosas podemos hacer una campaña con influencers ¿si? que por ejemplo este cheddar pero acá todo esto son muy similares o también podemos crear una campaña como por ejemplo tipos de comida acá hay muchos muchos tipos pero escojamos los que tengan que ver como con cocina internacional por ejemplo cocina italiana japonesa francesa peruana del norte de la india bueno todas estas cosas y los ponemos a competir ¿si? ¿por qué tienen que ser similares los intereses o por qué se recomienda? porque bueno estamos hablando de un robot que está tratando de mostrar anuncios a un público objetivo para mostrarle un producto específico ¿si? entonces si yo creo una campaña con intereses similares pues el algoritmo de facebook va a entender que en este caso aunque no lo estemos diciendo estamos hablando de un público que le gusta la comida internacional ¿si? y eso es lo que entre tanta gente que haya para escoger va a digamos a el algoritmo hacer ese análisis ¿si? va a encontrar eso en común y por eso de ahí pues que sea ese tipo de anuncio y además también para uno es bueno ¿si? que va a dar una campaña por ejemplo de tipo comida internacional porque uno al momento de buscar las campañas y hacer un análisis pues no va a encontrar un revoltijo de intereses sino que decir ah es que estos intereses tienen que ver con cocina internacional esta es una campaña para los intereses de cocina internacional ah esta es una campaña para los chefs ¿si? y así tú pones a competir y al momento de tú hacer un análisis pues no te vas a enredar ¿si? recuerde también lo que dijimos en otros videos la importancia de nombrar los anuncios acá ¿si? por ejemplo estos son anuncios de cocina pues entonces a todos les puse que eran anuncios de cocina esto es un anuncio de reconocimiento de marca a todos les puse reconocimiento de marca o le pusimos ¿si? y así pues y obviamente pues también le colocas el interés y de tal manera que tú pones a probar los diferentes intereses con el anuncio ganador ¿si? y miras resultados y dices uy este valió tanto este valió tanto este valió tanto entonces esa sería la manera lo mismo costo por mil impresiones ordenas de mayor a menor y este es el ganador en este caso el de menor costo por mil impresiones cuando se trata de intereses lo más que todo se mira son los costos por mil impresiones si hay un solo anuncio ¿si? entonces si hay un solo anuncio pues sabemos que el interés digamos con ese anuncio estará muy competido si este es un interés bastante competido y este este acá arriba si pero este no tanto si entonces el interés ganador sería esto si y luego ya tú con los intereses ganadores y con el anuncio ganador pues entonces tú creas una campaña de conversión si esa sería la manera de hacerlo puedes hacer distintas pruebas si puedes hacer distintas pruebas prueba 1 ¿si? pruebas para un grupo de intereses pruebas distintos anuncios ya sea de la misma del mismo producto pero con un mejor rendimiento ¿si? o con otro producto ¿si? entonces por ejemplo si acá estamos hablando de gastronomía internacional pues entonces yo a estos de gastronomía internacional no solamente le puedo ofrecer comida hindú sino que también le puedo ofrecer comida vegetariana inclusive ¿cierto? ¿les gusta la comida internacional? venga miren un anuncio de comida vegetariana a ver si les puede interesar y a ver cómo reaccionan también los dejas por 24 horas y miras el rendimiento ¿si? entonces ya con eso según el rendimiento pues ya vas y creas tu campaña de conversión otra manera de hacer ¿si? es crear anuncios de carrusel no sé si los conocen esos son aparecen como acá una fotico y uno le da clic y le muestra la otra fotico y serían con distintos productos ¿si? entonces así pueden probar para el interés tal ese anuncio de carrusel y para estos otros interés pues lo mismo anuncio de carrusel y así vas determinando finalmente cuál es lo de mejor rendimiento y pues crear las campañas de conversión con los mejores resultados pues era lo que les quería hablar en este vídeo permítanme en un momento ah sí algo importante que se me va a pasar por alto es que si tú pones a rodar una campaña en una determinada fecha y los costes están bastante elevados pues entonces vuélvelo a intentar más adelante ¿si? ¿por qué? porque por fechas puede haber fechas que son muy competidas y por lo tanto digamos con el tiempo ya dejan de promocionar deja de haber tanta competencia para determinado producto y por lo tanto pues puede salir muchísimo más económico hacerlo un tiempo después porque no va a haber tanta competencia ¿cómo determinas la competencia? por el costo por mil impresiones entonces ¿por qué les digo esto? porque por ejemplo para un mismo interés se hicieron los mismos anuncios y en determinadas fechas por ejemplo este de cocina vegetariana mire este costo por mil impresiones 40 mil ¿si? este mismo interés y acá esperense a ver si este de acá donde es que está si costo por mil impresiones mire acá 45 mil pesos para este ¿si? y en otra fecha ¿cuál es este? que dice mágico y en otra fecha 18 mil pesos ¿si? mismo anuncio mismo interés diferente costo ¿por qué? por las fechas los horarios puedes probar también distintos horarios ahí determinas cuánto sería el costo por mil impresiones entonces bueno era lo que les quería hablar en este video permítanme en otro momento si no se me olvida algo bien si era lo que les quería hablar en este video pues entonces ya cuando ustedes tengan sus mejores métricas pues entonces ya que vean la campaña de conversión y la dejan rodar nos vemos entonces en un próximo video ¡Gracias!